A ver, estamos acá. Señoras y señores, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, mirá, ya vamos a arrancar. Estamos por arrancar ya el chat. Está la compu preparada. Tenemos acá también para ver. Arrancamos a chatear. Primero vamos a saludar. Vamos por parte. Vamos a saludar a toda la gente de este Instagram Live que estamos haciendo en este momento porque en 25 minutitos se estrena nada más y nada menos con nuestra canción me mentiste. Y ahora, si puedo, me voy a dedicar a contestar este chat. Mirá, todo este chat de nuestra comunidad YouTube, que ya te podés inscribir a nuestra comunidad YouTube. Así que voy a empezar, si la vista me da, con la ligereza que me caracteriza para tipear, a un dedo de contestar todo esto. Bueno, ahora empiezo a chatear. Arrancamos. Toma, dale. A ver, vamos a ver acá qué hacemos. Y se den Lumi, escuane música. A ver a quién más tenemos acá. Mandan muchos corazones. Uy, ¿y me mentiste? Faltan 24 minutos. Ahí llaman de uno. Mirá, muy bien. Hola, ¿cómo estás? Gente de Madrid. Hola. ¿Qué más? ¿Qué más? Uy, no, no se puede... No, para, 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 para. Saludos desde México. Hola, México. ¿Qué más? Muchas gracias. Hay un montón de mensajes. Saludos desde Mendoza. ¿Qué más? ¿Qué más? Me estoy uniendo loco. No sé qué hacer. Si escribir, si no. Se me cruzan los dedos. Espera, voy a frenar este. Saludos desde Caín. No puedo. No puedo. Igual. Mendoza, Rebolleos. Ahora una pregunta, a ver. Voy a escribir. ¿Alguna pregunta? Escribir, sí. ¿Qué más? Va muy rápido. No puedo leer. Tengo los ojos muy chinos como para ver esto. ¿Qué más? No hay preguntas. No te hicieron el video, Lu. Voy a poner donde hicimos el video. El video lo hicimos en Buenos Aires, Argen. Estoy escribiendo mal, ¿eh? Ahí está. Tírenme preguntas ahí por ustedes que pueden ver. Eh... Uy, ya. Espera, espera, espera. Ahí está. Ey. No. ¡Frená! Acá me pregunto. ¡Oh, mirá! Me fui. ¿Qué hice? Toqué algo acá. No, no. Pero no puedo chatear. No sé qué hice. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ahí volvió, volvió. Ahí volvió el chat. Luciano, ¿me mentiste? No te mentí. Sale la canción en minutos. A ver qué más. Espera, espera. Este año no... No toqué nada, no toqué nada. Perdón, perdón. Uy, no pasaría acá. Voy a mandar un emoji. Mirá. Filma acá que voy a mandar este emoji. Ahí está. A ver. O sea, eh... Uh. Tengo un problemita con... Ahora sí, no tengo ningún problema. ¿Cuándo sale el nuevo disco? Me preguntaron ahí cuándo sale el nuevo disco. Entonces voy a responder cuándo sale el nuevo disco. Que me pasan unos 82.362 mensajes. El nuevo disco sale... Este año. ¿Qué más? ¿Cuánto falta para que salga la canción? Nada ya. 21 minutos. 21 minutos. Falta bastante. A ver. Oh, mira vos, como... Qué rápido a esto. Luciano, ¿cuándo volvés a México?